Bueno, y con una cierta extrañeza, ¿no? Aquí las declaraciones del Endakari, por ejemplo, el tema del concierto fiscal y tal, causan mucha complejidad. No tengo las claves para saber por qué. Me parece obvio que alguien está empezando a sospechar que el concierto está en peligro, ¿no? Tampoco me gusta que los dirigentes de los socialistas cabrales y valencianos sean precisamente los primeros en el que fueron eso, en el que van a hacer un gran acorde, ¿no? Pero bueno, el hecho es que esto está aquí, ¿no? A mí me parece que la puerta de atacar al concierto económico se ha abierta y, por tanto, son los siguientes, ¿no? O sea, que esto no va a tener una naiva por eso, ¿no? Lo que pasa es que eso precisamente puede desencadenar alguna reacción. Yo creo que España, sobre todo, es tremendamente inconsciente, ¿no? El nacionalismo español es tremendamente inconsciente, ¿no? No es capaz de pararse ni un segundo a pensar las consecuencias de su título. Gracias. 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 Gracias.